MÚSICA 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 Muchísimas gracias Pastor Que Dios le bendiga Amén En vivo reportando Para el movimiento Nuevo Camino Monuca Aquí nos encontramos con Alberto Representante de Laboratorio Mamey Desde Nahua, Mantancita En la provincia María Trinidad Sánchez Alberto ¿Qué te parece este operativo? Unos más de los operativos Que se lleva a cabo Y Laboratorio Mamey Haciendo acto de presencia Y siempre apoyando con esta causa Buen día primeramente Para nosotros es de gratis placer Estar aquí el día de hoy Y poder colaborar con esas personas Primero en el caso de recursos Las que no pueden tener acceso También toda calidad Mamey como laboratorio Cumple el compromiso social Es colaborar Y dar toda gracia A los que por gracia Nosotros retribuyen nuestra gente Y por eso nosotros estamos aquí Y damos gracias también a uno Por el cual nos invitó Que estamos entera disposición De colaborar con cada uno De ustedes y de los pacientes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aquí nos encontramos Con Rubén Acosta Representante De laboratorio Feltres Feltres Para nosotros es un privilegio Que haga tu presencia aquí ¿Qué motivo Lo hacen ustedes Venir hacia acá ¿Y con qué propósito? No El propósito es Por siempre Ser solidario Una bonita causa Parte del doctor Eduardo García Y sus colaboradores Y siempre el laboratorio Que les va a estar de la mano De las personas Que nobles Que tiendan a mejorar La calidad de vida De nuestra ciudad Estoy mirando aquí Señor Rubén Que la gente también Además de eso Está usando El financiamiento social Con esta pandemia Que hay ¿Qué usted opina de eso? Estamos haciendo lo correcto Solamente así Podemos compartir Esta pandemia El financiamiento social Y el uso de la mano De la pandemia No hay otro remedio Nos decía Nuestro presidente Del movimiento Nuevo Camino Monuca Que él se siente Muy contento Con la presencia De ustedes Ya que ustedes Están dando apoyo A estos operativos médicos Y que para ellos Es un honor Recibirle Con mucho agrado De verdad que sí Muchísimas gracias 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 Que nos permite Estar en este lugar Conciando lo que es Este gran Proyectivo Médico Y gracias Al movimiento Nuevo Camino Que hoy Está en la comunidad De Matancita Como ven Que están Los médicos Que nos van a asistir Con los medicamentos De la manera gratuita Que han traído Para nosotros Damos gracias a Dios Al equipo médico De los lugares Doctor García Y a cada uno de ustedes Que han hecho presente A estos operativos médicos Vamos gracias a Dios Que ha permitido Que nuestra iglesia Haya sido beneficiada Con esta gran actividad Vamos a dar inicio Sobre todo Presentando a Dios En esta actividad Porque es el que encarga Y el da el conocimiento A los médicos Sobre todo También a la parte Estructural Padre gracias Por esta mañana Permite ayudar Que cada uno De los pacientes Que vuelva a ser Convistados Que le provee al Señor El conocimiento A los médicos Que desde ya Lo tienen Que ya han estudiado Son personas científicas Señor de la salud Permite que en esta hora Al iniciar Cada uno de ellos Pueda ser beneficiado Con esta gran actividad Gracias Padre por todo En nombre de Jesús Amén Damos inicio Y vamos a Por los tickets Para dar Inicio Esta gran actividad Gracias por estar con nosotros Amén Número uno Número uno Vamos ¡Gracias! Aquí tenemos a Isabel Ventivier, coordinadora de la iglesia, a cual ella pertenece. ¿Cómo está? Vienen ustedes aquí a esta comunidad haciendo obras y todo eso. Quien lo convocó a ustedes fue el doctor García. Cuéntame tu experiencia con este operativo médico aquí en Matancita, Anagua. Bueno, nos hemos sentido muy bien, la verdad. Damos gracias al Señor por todas las personas que han podido estar en este lugar y también por todos los medicamentos y por la ayuda tan buena. Y tanto el éxito también que hemos tenido en esta mañana de las personas que han podido venir a consultar. Y todo eso nos hemos sentido verdaderamente muy agradecidos. He visto que la gente, ustedes hicieron una buena coordinación con todas las personalidades que tuvieron aquí manteniendo el distanciamiento social con todo este problema de la pandemia de COVID-19. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, excelente. Pues la gente ha acudido con todos los medios del lugar. Uno, lo que ha necesitado para poder contratar el COVID-19, manteniendo el distanciamiento físico, manteniendo también el respeto a los unos con los otros y también sus mascarillas. Entonces la gente ha tenido una excelente presentación a este lugar. Pues muchísimas gracias por esa bonita iniciativa de todos ustedes, los líderes de esta comunidad. Y siempre agradecemos que ustedes nos acompañen y siempre somos de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aquí tenemos la señorita Keren Merejido, coordinadora de aquí de la iglesia en Agua, en Matancita. Keren, ¿qué te ha parecido este operativo médico? Bien, se ha parecido muy bien el operativo, dando gracias a Dios porque han permitido que este equipo de médicos sea aquí. Es una buena labor que ha beneficiado a nuestra comunidad aquí en Matancita. Bueno, ¿tú crees que la gente vino con escogencia y que en verdad se ha sentido feliz con todo este operativo que está llevando a cabo el movimiento Nuevo Camino Monuca y el doctor Lodigares con todo su equipo médico? Bien, he visto, he percibido de los pacientes que han venido, que han acogido el llamado para ser atendidos por este equipo médico con buena positividad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.